8 de la mañana con 36 minutos, vamos a enlazarnos rápidamente con la periodista Ligia Toledo. Ella nos tiene detalles sobre las acciones que está tomando la DIACO a través de su directora Silvia Escobar sobre los trabajos de verificación en los comercios, precisamente que no se eleven ni se incrementen los precios de los productos, pero además de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Ligia, la escuchamos, adelante. ¿Qué es lo importante? Y es la directora de esta entidad, Silvia Escobar, quien nos da detalles. A la utilización de mascarilla, al tema del distanciamiento social, también el tema del uso de gel y desinfectantes. Estos son como protocolos que debemos de llevar cuando estemos fuera de nuestros hogares e igualmente en supermercados, mercados, tiendas de barrio, los lugares a donde lleguemos a hacer nuestros consumos, plazas de conveniencia. Debemos de guardar estas distancias, esperar turnos, ser más tolerantes, ¿verdad? Porque en algún momento los servicios están siendo con menor personas que puedan entrar a los establecimientos. Debemos de controlar también nuestro tiempo para no estar en riesgo o con esas presiones directamente. Pues ese sería un protocolo hacia afuera. Recordemos que cuando llegamos a casa también tenemos que guardar un protocolo directamente. Si llevamos frutas y verduras, pues dejarlos en un espacio afuera para que se puedan desinfectar adecuadamente. Tener la situación de los zapatos, ver a cambiar el par de zapatos que llevamos, dejarlo afuera. Directora, en este caso, ¿cuáles son las sanciones que si no se cumplen con estos protocolos? La violación al derecho a la salud y seguridad en el consumo, las sanciones de 211 mil quetzales directamente para el establecimiento. Por lo tanto, igualmente, en esta medida, por violación a las directrices del estado de calamidad, recorremos que podemos también auxiliarnos de la fuerza pública para poder conducir a las personas que estén violentando los derechos mínimos de la salud y la seguridad, no solo de consumidores, sino que también los proveedores que estén en este desacato, son trasladados a la torre de tribunales y ahí ya un juez competente puede dictar una sanción económica o también ya una aprehensión directamente, el cierre de un establecimiento. Recuerda entonces que al momento de llegar a un comercio, deben tener todas estas medidas de distanciamiento físico, la desinfección de manos, el uso de mascarilla, entre otros aspectos. Si no se está cumpliendo, recuerda que lo puede anunciar al 1544 de la DIACO o ingresando a su página web. Con esta información, regreso con ustedes. Ligia Toledo, gracias por ampliarnos esos detalles. Y es importante resaltar la cifra que indicaba la directora de la DIACO. Los 211 mil quetzales de multa puede ser la sanción que los negocios que incumplan las medidas y los protocolos sanitarios pues podría imponerse por faltar a estas restricciones. Recuerde, la reapertura de varios sectores se ha dado, las medidas se han suavizado, pero aquí es donde viene la fortaleza y la responsabilidad del ciudadano guatemalteco para implementar todos los protocolos y prevenir más contagios de COVID-19. Gracias.